Para comenzar estos dos días, a mí me gustaría compartir con vosotros algunos pensamientos que presenté recientemente en una charla de TEDx, un poco para calentar motores y para preparar las diferentes mesas y presentaciones que siguen los próximos dos días. Os invito a imaginar conmigo la escuela del futuro, una escuela que realmente prepara nuestros estudiantes para el siglo XXI. Durante los últimos 100 años, la tecnología ha cambiado nuestras vidas de manera espectacular. Inventamos fábricas, producción en masa, coches y aviones durante la segunda revolución industrial alrededor de 1900. A mediados del siglo pasado, durante la tercera revolución industrial, creamos ordenadores, comenzamos a digitalizar nuestro mundo y fuimos a la luna. Y hoy, en el era de la industria 4.0, confiamos en internet, en la conectividad 24 horas al día, 7 días a la semana. En promedio tenemos más de 80 aplicaciones en nuestros teléfonos inteligentes, nuestros smartphones. Y muy pronto, si no ya hoy, el internet de las cosas, el IoT, la inteligencia artificial, la realidad aumentada y la realidad virtual, serán parte de nuestras vidas, tanto en casa como en trabajo y, por qué no, en los colegios. Si todavía tenéis algunas dudas, podéis consultar la aplicación Réplica para conocer a vuestro nuevo amigo de inteligencia artificial y echar un vistazo al futuro, a lo que vendrá. Pero esto no se termina aquí. Una de las preguntas fascinantes del futuro será cómo los humanos y las máquinas colaborarán en el lugar del trabajo. La próxima, la quinta revolución industrial está a la vuelta de la esquina. Y eso que hemos recorrido un largo camino en los últimos 100 años. Comparad los vehículos eléctricos con piloto automático de Tesla, con el Ford Model T, presentado al mundo apenas 100 años antes. O imaginad un hospital, un quirófano en los años 20. Nadie de la década de 1920 reconocería hoy un hospital. Ahora pensad en un aula, en un colegio en los años 20. Y 50 años después, en los años 70, cuando empecé a ir al colegio yo. Y hoy. Interesante, ¿verdad? En esencia, mientras el mundo ha cambiado radicalmente, las aulas y las escuelas parecen hoy en día a las de hace 100 años. Cuando el aprendizaje se centraba en la estandarización, cuando el objetivo principal de los colegios era preparar a los niños para trabajar en fábricas y a las niñas para criar a sus hijos en casa. Cosa que hoy es muy diferente. En 1920, una clase, un aula, tenía un maestro, una maestra, 30 o 40 alumnos y una pizada. En 1920, el aprendizaje estaba dirigido principalmente por maestros y era instructivo. Y hoy, el aprendizaje sigue siendo principalmente instruccional y dirigido por docentes. En 1920, los estudiantes tenían que memorizar una gran cantidad de contenido solo para aprobar una prueba estandarizada y luego olvidar la mayor parte. Y hoy, creo que la idea está clara. Pensadlo. La tecnología ha cambiado profundamente todos los aspectos de nuestras vidas, pero yo diría que nuestro sistema educativo y nuestras escuelas no se han mantenido al día con este cambio. Creo firmemente que no podemos preparar a nuestros estudiantes que dejarán a la escuela en 2030 o unos años después a través de un sistema educativo que se parece mucho, muchísimo, al de hace 100 años. Y creo que los datos de la encuesta lo demuestran. Hay una gran mayoría de vosotros y de nosotros que pensamos que no estamos enseñando lo que deberíamos enseñar. Por lo cual, durante los últimos 10 años trabajando en educación, llegué a la conclusión de que debemos cuestionar el status quo de las escuelas, de nuestros sistemas educativos, de hoy en cinco niveles. Lo llamo el modelo de escuela SMART por sus iniciales en inglés. Para construir escuelas SMART que preparan a nuestros niños, nuestros alumnos para el futuro, debemos cuestionar y repensar estos cinco niveles. Los skills en inglés, las habilidades que enseñamos. The methods, las metodologías que aplicamos. El assessment, la forma como evaluamos el aprendizaje. Los rooms, el espacio y las aulas, los colegios, donde se produce el aprendizaje. Y finalmente los teachers, el rol de los docentes y cómo deben formarse. En los próximos minutos me gustaría entrar un poco más en detalle de este modelo y compartir algunas reflexiones. ¿Qué pasaría si las escuelas ayudaran a los niños a construir su propósito en la vida mientras les enseñan un plan de estudios para el futuro? ¿A quién le importa lo que sabes cuando Google lo sabe todo? Esa es la pregunta. Pronto, cuando las máquinas y la inteligencia artificial se hayan hecho cargo de la mayoría de los trabajos actuales, el conocimiento seguirá siendo necesario, pero no será suficiente. La pregunta entonces será ¿qué pueden hacer nuestros niños con sus conocimientos para resolver problemas de manera creativa? El conocimiento seguirá siendo importante, pero las habilidades, los skills, serán más importantes. Imagínate el poder creativo y emprendedor que podríamos desatar en nuestros hijos si las escuelas pusieran el foco en enseñar las competencias o habilidades que todos sabemos que marcarán la diferencia en el futuro. La comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico y sobre todo la creatividad y la empatía. En estas habilidades, los humanos siempre serán mejor que las máquinas. Pero no podemos potenciar estas habilidades si al mismo tiempo seguimos enseñando conocimientos superficiales en todas las materias y medir el aprendizaje por la cantidad de hechos o conocimientos memorizados. Según el profesor Keith Sawyer de la Universidad de Carolina del Norte, la mejor manera de enseñar creatividad es enseñar conocimiento creativo en todas las materias. Lo mismo se aplica a las otras habilidades. La buena noticia es que hay personas trabajando en nuevos esfoques para enseñar estas habilidades. Por ejemplo, en Malaysia hay una empresa que se llama Youthopia que está construyendo una plataforma con juegos personalizados y actividades interactivas dirigidas por instructores para ayudar a los alumnos a pensar críticamente, resolver problemas de manera creativa y comunicarse de manera efectiva. La motivación es otro ingrediente crucial para un aprendizaje significativo. Como Stephen Kotler, autor de bestsellers y experto en desempeño en performance, describe en su libro El arte de lo imposible, The art is impossible en inglés, La motivación es la suma del impulso, determinación y objetivos claros. Y los impulsores intrínsecos más potentes son la curiosidad, la pasión, el propósito, la autonomía y el dominio. Imaginad una escuela que estimula la curiosidad de los estudiantes, ayudándoles a descubrir sus pasiones, y llevándolos a construir su propósito en la vida. Una escuela que les dé la autonomía necesaria para alcanzar un verdadero dominio en lo que hacen. Pero, ¿cómo poner en práctica estas habilidades? Nos lleva al segundo nivel, los métodos. Y si aprender en la escuela fuera efectivo y divertido a la vez, los niños aprenden de manera profunda cuando aplican lo que aprenden. Como señala el brain coach, Jim Quick, en su libro Limitless, Sin Límites, el conocimiento en sí, en sí mismo, no es poder. Es poder potencial. Solo se convierte en poder cuando lo aplicamos. Imaginad una escuela donde aprender es 100% aprender haciendo, learning by doing, como dijimos en inglés. No hay libros y textos. No hay que memorizar hechos sin contexto, sino aprender con un enfoque en problemas del mundo real que promueven el aprendizaje en todas las disciplinas con mucho espacio para improvisar. Imaginad una escuela donde los niños se sumergen en experiencias de aprendizaje basadas en proyectos. Una escuela donde el aprendizaje entre los alumnos no es la excepción, sino la norma. Cuando los niños se enseñan unos a otros, lo aprenden dos veces. Como ejemplo, Keydesigns es una empresa finlandesa de tecnología educativa que crea modelos de aprendizaje que combinan el juego con historias, la imaginación y habilidades científicas. Centrándose en edades comprendidas entre los 3 y 8 años, Keydesigns ayuda a mejorar las experiencias científicas, lo que despierta el interés desde edades muy tempranas. En realidad, este es un buen ejemplo del cambio de paradigma necesario de aprender escuchando a aprender jugando y haciendo. Al mismo tiempo que se mejora el conocimiento creativo y se hacen preguntas en lugar de responder a conocimientos previos. Otro ejemplo es Immerse, una plataforma que utiliza la realidad virtual para facilitar el aprendizaje de idiomas a sus usuarios. Primero, permite a los estudiantes practicar sus habilidades lingüísticas con experiencias de aprendizaje estructuradas. Equipados con las gafas virtuales, los estudiantes usan avatares para comunicarse y practican su inglés a través de una variedad de temas. Solamente algunos ejemplos. El tercer nivel es la evaluación y mañana vamos a hablar mucho de esto. Las investigaciones muestran que incluso los estudiantes que obtienen buenos resultados en los exámenes a menudo no comprenden el contenido que están aprendiendo y las habilidades que necesitamos enseñar para el futuro no se pueden medir con pruebas estandarizadas. Tenemos que ir más allá. Imaginad una escuela sin exámenes. El feedback continuo de docentes, de otros compañeros y de inteligencia artificial hace que los exámenes al final del trimestre sean innecesarios. Con ciclos cortos de feedback y retroalimentación permitimos a los estudiantes identificar en tiempo real las brechas de aprendizaje y luego la tecnología nos propone rutas, les propone rutas a ellos de aprendizaje personalizadas para cerrar estas brechas. Hoy en día tenemos multitud de plataformas de tecnología educativa disponibles para apoyarnos. Por ejemplo, PeerGrade, una empresa danesa que permite a los estudiantes intercambiar comentarios anónimos sobre las tareas asignadas por su profesor. El PeerGrading, el Peer-to-Peer entre alumnos da feedback. O Formative, una plataforma que permite el seguimiento en tiempo real y muchas formas de dar feedback, de retroalimentación, desde la cualificación automatizada de ciertas tareas hasta la retroalimentación personalizada por parte de los docentes en formato texto, audio, visual y vídeo en tiempo real. Imaginad una escuela donde tiene lugar un alto nivel de aprendizaje personalizado, una escuela donde cada alumno alcanza el dominio a su propio ritmo. Cada estudiante pasa al siguiente nivel de conocimiento solo cuando ha alcanzado el dominio del nivel anterior. Como resultado, cada estudiante siempre pertenece en su punto óptimo de desafío de habilidad. Es ese lugar donde la motivación y el aprendizaje son óptimos, trabajando solo unos pocos puntos porcentuales por encima de su nivel actual, suficientemente desafiante pero no frustrantemente duro. Así es como aseguramos el progreso diario y la comprensión profunda. Otro ejemplo de una plataforma que nos puede ayudar es Edulastic que permite identificar rápidamente las brechas de aprendizaje con evaluaciones diagnósticas informativas y formativas. Dar a los estudiantes asignaciones diferenciadas para corregir, reforzar o desafiar estos caminos personalizados y supervisar este proceso progreso hasta el dominio de los estándares que estamos buscando. imaginad además una escuela donde el fracaso no se ve algo que se debe evitarse sino que se celebra como una oportunidad de aprendizaje. ¿Os acordáis si tenéis hijos pequeños cómo habéis celebrado los primeros pasos de ellos y cada vez que se caían no era una frustración pero eran un paso más allá en aprender a andar y lo mismo pasa a nuestros alumnos. Y esto nos lleva al cuarto nivel los espacios y si el mundo y si el mundo fuera nuestro aula imaginad una escuela que no se define únicamente por sus edificios sino como un servicio que ofrece un aprendizaje ilimitado. Una escuela que ofrece espacios de aprendizaje físico en makerspaces como decimos en inglés espacios para construir cosas y también entornos virtuales y espacios creados por realidad aumentada. Probablemente ya habéis visto este ejemplo Fuji Kindergarten en Japón que ha sido seleccionado como la mejor escuela del mundo por la OCDE y la UNESCO por su diseño y su imaginación increíble. Un colegio que no tiene paredes entre clases donde los alumnos pueden compartir con diferentes edades. Realmente un ejemplo espectacular. Otro ejemplo de un tipo de entorno diferente es Terra Educa un proyecto singular que se está desarrollando ahora mismo en un pequeño pueblo rural en las afueras de Barcelona en España combinando un laboratorio de innovación con una escuela. El objetivo del laboratorio de innovación es el diseño la experimentación y el desarrollo de soluciones para los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la UNO y los alumnos que estudiarán en la escuela al lado del laboratorio podrán aprender de y con los expertos que trabajan en el laboratorio en soluciones para el futuro. Este es un aprendizaje de la vida real no un aprendizaje basado en los libros de texto. Realmente tengo muchísimas ganas de ver este proyecto a ver la luz. Imaginad una escuela donde los grupos de aprendizaje no están definidos por la edad o el lugar de residencia. Una escuela donde los estudiantes aprenden con y de otros estudiantes con curiosidades intereses y niveles de aprendizaje similares. Imaginad una escuela que ofrece oportunidades de aprendizaje ilimitadas. La tecnología facilita la interacción y la colaboración entre estudiantes de todo el mundo. Los estudiantes no se limitan a los cursos de su escuela local o al conocimiento de sus maestros locales sino pueden acceder a clases en línea online de escuelas de todo el mundo. Las traducciones automáticas en tiempo real eliminarán las paredes de idiomas. Realmente fascinante esta visión. Vivimos en una era de innovación. La tecnología cambiará aún muchísimo más nuestras vidas y nuestro trabajo. Y si queremos dar vida a las escuelas SMART también tenemos que repensar el papel y la formación de nuestros profesores, los maestros y las maestras, el quinto y el último nivel del modelo SMART. Y si los maestros aprendieran en la escuela tanto como sus alumnos. hoy una educación práctica debe preparar a nuestros estudiantes para un trabajo que aún no existe en un futuro que no se puede definir claramente. El aprendizaje permanente será el futuro de nuestros alumnos de hoy, pero también debe ser el presente de sus profesores. Imaginad una escuela donde los profesores aprenden tanto como sus alumnos. También de sus alumnos. Imaginad un sistema escolar donde los maestros aprenden constantemente uno de otros tanto dentro de su escuela como a nivel mundial. Pensad en el potencial de aprendizaje si un docente pudiera acercarse cada semana a una clase de otro profesor en una escuela en un país diferente. a través de tecnología solo para inspirarse, aprender o dar feedback. Imaginad un futuro en el que los maestros no sean vistos como el profesor que sabe todo, sino como verdaderos entrenadores y mentores que ayudan a sus estudiantes a descubrir sus pasiones y construir su propósito en la vida. Una vez que los estudiantes comprendan porque aprenden lo que aprenden, el resultado será el dominio porque cambia fundamentalmente la relación con el contenido a aprender. Necesitamos escuelas smart, escuelas que se adapten a un mundo que cambia rápidamente y radicalmente. Necesitamos un cambio de paradigma para educar a nuestros hijos para el futuro. No solo un poco más de trabajo en equipo, en proyectos o enseñanza de coding y de creatividad. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a aprender a aprender. De hecho, creo que aprender a aprender será la habilidad máxima del futuro. De alguna manera será la aplicación estrella, el killer app, como decimos, de nuestras escuelas. Es posible que no estéis todos de acuerdo con todos los detalles de mi visión. Y esto está bien y es normal. Además, diferentes entornos, países y realidades sin duda demandarán soluciones específicas. Por lo tanto, no debemos preocuparnos por las respuestas específicas, sino por hacer las preguntas correctas. hagámoslo por nuestros hijos. Por supuesto, el cambio es difícil y complicado, pero no significa que sea imposible. Y puede ser caro, pero sin duda, el COI en inglés, el coste de la inacción, the cost of inaction, sería considerablemente mayor. La tecnología nos permite crear una educación mejor, más personalizada y más inclusiva para todos. Pero la tecnología no será suficiente. También necesitamos potenciar el aspecto humano de los profesores como verdaderos mentores. No esperemos hasta que alguien más dé el primer paso. Estoy convencido de que la única forma de cambiar nuestro sistema educativo es desde adentro. Clase por clase, aula por aula, escuela por escuela. Empecemos a repensar los colegios, lo que nosotros titulamos con el hashtag rethinking schools. Estimados docentes que nos acompañáis hoy, seamos smart. Apliquemos nuestro conocimiento para convertirlo en poder y cambiar lo que necesitamos cambiar. Este es mi desafío para vosotros, compartir y discutir las preguntas qué pasaría si del modelo de las escuelas smart con vuestros compañeros y compañeras para encontrar vuestras respuestas y vuestra visión propia. Conversar sobre estos temas y convertirlos en declaraciones sobre cómo podríamos conseguirlo. Buscar lo que es posible, no las barreras. Comenzad con pequeños pasos simples, pero comenzad desde hoy. Gracias por ver el video.